Tan sediente soy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La funda eres hoy, Señor El marantial que la ofreza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de estar Renuévame, renuévame Quiebra un ángel Porque en las dos me necesito Y en las dos me necesito Y en las dos me necesito Desabandono tu presencia Y en las dos me necesito Tan sediente soy de ti Música Música Música